En la mañana de este lunes, el Consejo Superior Universitario llevó a cabo la posesión de Jesús Valencia Bustamante como nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. Ante la culminación del periodo de Enrique Mesa, este 7 de julio como rector de la Universidad Popular del Cesar, fue electo Jesús Valencia Bustamante por el Consejo Superior Universitario. Es una etapa muy corta, es un periodo de transición entre el rector saliente porque se le termina su periodo de gobierno y mientras se designa el rector en propiedad. El acto de posesión de Jesús Valencia como nuevo rector encargado se realizó en la sala de juntas de la UPC Cede Hurtado, en presencia de un equipo de docentes, decanos y autoridades de la Casa de Estudiantes Superiores. En cumplimiento pues a un término, hay un plazo establecido por un acuerdo, ya se cumplió el plazo y era necesario hacer este procedimiento porque no se ha culminado el proceso de elección, entonces necesariamente había que darle estabilidad y legalidad a la universidad. Bueno, la sesión fue algo muy bien dinámico, el tema era enviar un mensaje a una persona académica comprometida en los procesos de la universidad y que mejor persona que Jesús Valencia, que es una persona en su trasegar, que ha sido un muy excelente funcionario y le ha aportado mucho a la universidad. Jesús Valencia es licenciado en matemáticas y física, magíster en matemáticas aplicada y estudios parciales en doctorado en ciencias humanas. Es profesor de planta de la institución desde el año 1991. Como rector encargado tendrá el compromiso de llevar a cabo el proceso de designación del rector en propiedad. Puedo garantizar, y en eso será mi mayor énfasis, en que todo lo que se haga en la universidad debe ser transparente, con criterios de racionalidad, objetividad y pertinencia, ajustado al ordenamiento jurídico, siguiendo el debido proceso y los conductos regulares. Aún no se ha determinado quién entrará en reemplazo de Jesús Valencia en el cargo de vicerrector de la UPC. En este momento es prematuro porque es una cosa muy intempestiva, yo no tenía previsto que iba a cumplir con estas labores. Hasta hoy he estado inclusive al frente de la vicerrectoría hasta horas antes de esta posesión y en esta semana determinaré quién será el que me va a acompañar en la vicerrectoría académica. Valencia Bustamante estará durante tres meses en el cargo y se espera que en este tiempo se pueda elegir al nuevo rector en propiedad. Con la cámara de Cristian Sanes, un informe de Adriana Arzuaga para RPT Noticias.